Música Hola, soy Alberto, juego de Central y vengo del Real Beto y Balompié Hola, soy Sarvi, juego lateral izquierdo y vengo del Real Beto y Balompié Hola, soy Rogelio, juego de Central y vengo del Real Beto y Balompié Hola, soy Sana, juego del Medio Centro y vengo del Real Beto y Balompié Hola, soy Paco, juego delantero en el Jaén Hola, me llamo Quique y soy interior derecha Yo vivo en el sur Hola, me llamo Alberto, soy lateral izquierdo y vengo de Jaén Hola, soy Edu y juego media punta y juego en el Málaga Hola, soy Heredia, juego Central en el Málaga Club de Fútbol Hola, me llamo Iván y juego en el Pueblo Ejido de Centrocampista Hola, me llamo Lopito, soy portero y juego en el Rafa Hola, me llamo Pedro y juego delantero en el Málaga Club de Fútbol Hola, somos la selección andaluza de Fútbol de Cadete y mandamos saludos para... ¡Fútbol Rafa! He creado un ángel verde y gris que se pasea de noche, no lo puedo ver Está donde la luz que viven que hay, donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi mirar He creado un ángel verde y gris, a veces le hablo bajito por si está Le busco por la calle caminar, a veces le echo menos si tú no estás A veces tengo que hacer de tripas corazón, a veces tengo que huir porque no puedo más En qué estrella estará para cuidar de él, me pasaré la vida sin dormir En qué estrella estará mi luz de corazón, porque me roba la vida al ladrón Dime quién vendrá a tu paso un lugar, porque mis sueños se rompen de golpe ¿Dónde terminan los sueños de la realidad? ¿Dónde se ahogan los gritos de mi mirar? En qué estrella estará para cuidar de él, me pasaré la vida sin dormir En qué estrella estará mi dulce corazón, porque me roba la vida al ladrón Dime quién vendrá a tu paso un lugar, porque mis sueños se rompen de golpe En qué estrella estará para cuidar de él, me pasaré la vida sin dormir En qué estrella estará mi dulce corazón, porque me roba la vida al ladrón Dime quién vendrá a tu paso un lugar, porque mis sueños se rompen de golpe Dime quién vendrá a tu paso un lugar, porque mis sueños se rompen de golpe Dicen por la calle, que no se va de puta madre Dicen por la calle, pero no se logra nadie Dicen en mi madre, niñacita y cretina pa'lante Y dime qué hago yo sin ti pa' levantarme Abre los ojos a las 11 y 33, siento que el techo se me va a caer Oigo la puerta y tengo ganas de llorar Dice el vecino que el mundo va mejor, porque un cretino lo ha dicho por televisión Mira usted por Dios, que ya no es cuestión de ver, ni de perder la razón Pero ese añorado tren no ha parado en mi estación No, 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 no No ha parado en mi estación No, 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 no Dicen por la calle, que no va de puta madre Dicen por la calle, pero no se lo cree nadie Dicen en mi madre, niñacita y cretina pa'lante Ay, dime qué hago yo sin ti pa' levantarme Pura baruta Abro los ojos, la cola del INEM Hoy he dejado tu ropa en el hotel Y para colmo aquí no se puede fumar Hay un atasco que ahoga la ciudad Pongo la radio y rebosa de publicidad ¿Quién te comprará? No hay mensajes en la red, ni recuerdos de tu voz Pero hay marcas en mi piel, de esta mierda del amor No, 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 no Que me entierra el corazón No, 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 no Dicen por la calle, que no va de puta madre Dicen por la calle, pero no se lo cree nadie Dicen en mi madre, niñacita y cretina pa'lante Y dime qué hago yo sin ti pa' levantarme Que ya no es cuestión de fe, ni de perder la razón Pero hay señor Ando Tren No ha parado en mi estación No, 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 no No ha parado en mi estación No, 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 no Dicen por la calle, que no va de puta madre Dicen por la calle, pero no se lo cree nadie Dicen en mi madre, niñacita y cretina pa'lante